Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, 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 lo siento, lo siento. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡Fuera! 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 ¿Por dentro? ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Eh, salir! ¡Eh, bus! ¡Escirla, acerchá! ¡Qué así! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, qué me dicen si se va a arreglar! ¡Está envidia tal vez que me va a salir una reapertura! ¡Vale, va! ¡Pueden intentar se enfrentar sobre el trade! ¡Ya sale en una reapertura! ¡Vamos! Gracias. 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 Alar. ¡Pedro! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alar! Ok, ¿Por qué decir Alar? Alar. ¡Alar! ¡Alar! ¡Alberto! ¡Baldito! ¡Ay, f***! ¡Ay, f***! ¡No, f***! ¡C BE! ¡¿Atanta?! ¡Alevaro, alevaro! ¡Alevaro! la gente es muy fuerte que es un tío de mierda yo no quiero darle un poco de broma no quiero darle un poco de broma ¡Alel! 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 ¡Pase! 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 ¡Tíralo! ¿Que es una buena idea? lo sabe bien los brazos me pegas con un señor IPK el que mandas entonces el que me meto es como tú lo que se pone así esta haciendo una pago que va a quemar mejor actuar ¿que eres? ¿Tú? ¡No! 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 ¡Ya está fuera! ¡Fuera! 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 ¡Se con el toque! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Fuera! 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 ¡Vuelta, Ceddy! ¡Visten! ¡Ven! ¡Vamos el área! ¡Fuera! ¡Marce! ¡Enulu! Andrés, 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 Andrés. Andrés, 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 Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. 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 Andrés, Andrés, Andrés. 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 Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, 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 Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, Andrés.